Lo Nuestro A este estudio de radio INA A Marina Alonso Bolaños Marina Alonso es profesora e investigadora De la fonoteca del Instituto Nacional De Antropología e Historia Es etnóloga por la Escuela Nacional De Antropología e Historia Maestra en Antropología por el Instituto De Investigaciones Antropológicas de la UNAM Con maestría en Historia y doctorado En Historia por el Colegio de México Ha editado varias colecciones Fonográficas, tanto en el INA Como en la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Así como series radiofónicas También en el Instituto Mexicano De la Radio, hay que decirlo Desde 1990 Marina realiza investigaciones En diversos campos antropológicos e históricos Acerca del Estado de Chiapas Y desde 1999 Es investigadora del Equipo Regional Chiapas dentro del Proyecto Nacional Etnografía de los Pueblos Indígenas De México del INA CONACIT Es miembro del Grupo De Investigación Internacional De Antropología del Arte Del Museo Quebranli En Francia Y también por parte de Lina Obviamente Ha sido también Profesora visitante De la Universidad de Texas En Austin Entre sus más recientes publicaciones Se encuentran los libros La Invención de la Música Indígena de México Antropología E Historia de las Políticas Culturales Del Siglo XX En coautoría con Margarita Nolasco Y otros más Los Pueblos Indígenas de Chiapas Atlas Etnográfico Y en coautoría con Leopoldo Trejo Los Oques de Oaxaca Esto en 2008 También lógicamente Ha publicado ensayos y artículos En torno a muy diversos temas De la población indígena de Chiapas La tenemos aquí en frente Le damos la más cordial bienvenida Gracias Marina Por estar aquí con nosotros Y por ser nuestra Marina Madrina Desde nuestra primera emisión De Lo Nuestro Antes de comenzar esta conversación con Marina Vamos a escuchar una cápsula Que nos informa precisamente Sobre el tipo de actividad que ella realiza En los años 60 Aunque en décadas anteriores Ya se habían realizado grabaciones De manera sistemática Un grupo de antropólogos Entre los cuales estaban Thomas Stanford Guillermo Bonfil Cristina Sánchez Arturo Barman Alfonso Muñoz E Irene Vázquez Recopiló música Y otros materiales etnográficos Para la instalación Del Museo Nacional de Antropología En Chapultepec A partir de ese momento Se propició el desarrollo De la grabación de campo Y la producción fonográfica Y se conformaron archivos Y fonotecas En varias instituciones Como el Departamento De Estudios de Música Y Literatura Orales Del Instituto Nacional De Antropología E Historia Lo que ahora es La Fonoteca INA En México La investigación De la música popular Y tradicional Constituye Uno de los campos De interés antropológico Esta investigación Busca dar cuenta De la diversidad De las expresiones musicales Explicar su configuración intrínseca Y su papel social Por lo que el estudioso Documenta In situ Materiales sonoros A través de diversos medios Gran parte del conocimiento De estas músicas Se divulga A través de fonogramas Editados en discos O archivados En centros De resguardo fonográfico Como las fonotecas Cuyo valor No tan solo Es el sonido Por sí mismo Sino el contexto social Que le da sentido A ese sonido De ahí que se requiera Una ardua tarea De investigación Antropológica Histórica Y musicológica Lo nuestro En tu frecuencia En tu frecuencia Yo salí Por la mañana A caminar Por mi región Y salí pensando En todo Ay que desilusión Chimalapa Está acabándose Por muchos invasores Nuestras tierras Ocupando De las buenas Las mejores La gente Que nos invaden Son los que nos traen Problemas Son los que Dividen Pueblo Son los que Nos saquean Ay Escuchen Con atención Chimalapa Es enzoque Y cara de oro En español Chimalapa Es enzoque Y cara de oro En español Radio INA Y hago De mi canto Historia Quiero que la gente Sepa Nuestras tierras La compramos A la corona Española Veinticinco mil Monedas de oro Son las que Nos costó Un tal Domingo Pintado Hizo la Transacción La gente Que nos Invaden Son los que Nos traen Problemas Son los que Dividen Pueblo Son los que Nos saquean Ay Escuchen Con atención Chimalapa Es enzoque Y cara de oro En español Chimalapa Es enzoque Y cara de oro En español De una cosa Estoy seguro No nos han puesto Cadenas Y un día Menos pensado Invasores Para afuera Ay Siempre Imposición Chimalapa Es enriqueza Indioso Que es Pobretón Chimalapa Es enriqueza Indioso Que es Pobretón Ay Escuchen Con atención Chimalapa Es enzoque Y cara de oro En español Chimalapa Es enzoque Y cara de oro En español Esto que acabamos De escuchar Es un corrido Se llama Chimalapas La letra Y la música Son de Marbel Reyes López La interpretación Estuvo a cargo De Eliseo Miguel Y es una grabación De campo Que se realizó En el pueblo De San Miguel Chimalapa La hizo precisamente Nuestra invitada De hoy Marina Alonso Con quien vamos A charlar En este programa Para estar presentando Otros ejemplos Como este Que acabamos de escuchar De la música Soque Grabada Ahí Donde Donde se canta Donde se produce Donde Impacta Y bueno Marina Vamos a hablar Vamos a hablar De los oques Pero vamos a hablar De los oques De Oaxaca De la región De los Chimalapas Bienvenida Gracias por estar Con nosotros Y cuéntanos Cómo llegas tú A involucrarte En esta actividad En este trabajo Y quiénes son Los oques De Oaxaca Pues muchas gracias Por la invitación Estoy muy contenta De estar en nuestra estación En Radio INA Y bueno Un poco Con la Con la interrogante Antropológica Que nos guía En nuestra labor Y yo He trabajado Muchos años En la zona Soque Pero de Chiapas Y bueno También he registrado Música Y cosas allí Y me preguntaba Qué sucedía Con su contraparte Podríamos decir En Oaxaca Qué pasaba Con los oques De Oaxaca E hice pues Un par de Incursiones En la región Pensando En que me iba a encontrar Quizá Una continuidad Cultural En este caso Pues particularmente Enfocada En la música Pero sí Encontraría yo Alguna continuidad Con los oques De Chiapas Y me encuentro Con una región Que pues es Completamente Distinta Que si bien Bueno Hay una Matriz Cultural Histórica Común Pues sí Es un pueblo Completamente Distinto Porque no No podemos Caer en definiciones Esencialistas De un grupo Etnolingüístico Digamos Un pueblo indígena No se reduce A su lengua Y justamente Esto me pasó Cuando llego A los Chimalapas Y veo que hay Un pueblo Interesantísimo Que además Vive Una situación De conflicto Agrario Por la defensa No nada más En términos de número Por los linderos De la gran selva De los Chimalapas Estamos hablando Sino La defensa De un territorio Que manifiesta Identidad Que construye Un nosotros En la zona Y bueno Esta zona Es una zona Como todas Las regiones Indígenas Multicultural En realidad Con población Zapoteca Con población Mije Uave Con la cual Han tenido Contactos Para bien O para mal Que finalmente Escuchamos Expresados En la música Y escuchamos Expresados En este corrido Tenemos ahí Una cuestión Sumamente Importante Y es que Los oques Como lo ha dicho Ya el colega Etnólogo Leopoldo Trejo Han sido olvidados Por la etnografía Mexicana Si los oques De Chiapas Ya han sido De alguna manera Olvidados Porque ha habido Más estudios En los altos De Chiapas Con población Mayance Pues más aún Los oques De Oaxaca Realmente Poco Poco Investigados Desde la lingüística Desde la antropología La historia Entonces Pues era también Como Pues bueno Ver Que sucede Allí Por qué Han sido Descuidados Por la etnografía Puede haber mil Respuestas Alrededor de esto Pero Se trata De un pueblo Que si bien Ha sido De alguna manera Zapotequizado Como han dicho Algunos estudiosos Por su contacto Con los juchitecos Particularmente Como un grupo Hegemónico En la zona Pues tienen Sus particularidades Es decir Han sido Zapotequizados Pero por una estrategia Para relacionarse Con ellos En términos De igualdad Lo cual Entonces Nos hace ver Que a través De su música O a través De otras expresiones De su cultura Ellos se expresan Como soques Y como soques Chimas A mí me llama Mucha la atención Haciendo referencia Precisamente A la pieza Que acabamos De escuchar La descripción Que se hace Primero Del entorno Natural De la región De los Chimalapas Y también La ubicación Que se hace De un grupo Con una historia Muy antigua Ahí se está Dando el dato De la compra De tierras Que se hizo Si no mal Recuerdo La fecha Alrededor del siglo XVII Pero estamos Hablando De un grupo Con una historia Prehispánica Incluso anterior La llegada Después De los Zapotecas A la región Y el dominio Antes incluso De la llegada De los españoles Y bueno Parte de eso Expresado En la música Que acabamos De escuchar ¿Es esto Lo que has Encontrado En piezas Como esta Que tú grabaste En San Miguel Chimalapa? Sí Pues este Tocas un punto Importantísimo Porque Si bien Tal vez Tenemos aún Dudas Con las fuentes Históricas Con respecto A cómo Se localizan Geográficamente Los pueblos Oques Si hay De pronto Una cultura Madre Protosoque Protomige Vinculada Con los Olmecas En fin Y que hay Una separación Histórica De los dos grupos Que dan dos núcleos Separados Teniendo Otras Historias Lo que importa Aquí Es Cómo Se recrea La memoria Sobre esto Y cómo La gente Usando fuentes De estudiosos O con El mismo Imaginario Colectivo Recrean Una historia Y recrean Su pasado Y cómo Esa recreación Les sirve Para justificar Y para fundamentar Una lucha Por su territorio Por su lugar De pertenencia Como lo escuchamos Entonces Digamos Algunos datos Pues quizá No sean Del todo exactos Pero eso no importa Lo que importa Es que hay Una constante Recreación De la memoria Colectiva Que irá cambiando Quizá después Se tomen Otros elementos Con los cuales Se van Construyendo Las historias De los pueblos Y que están expresados Pues en su historia En su música Etcétera Ubicándonos Entonces Estamos hablando De la región De los Chimalapas Esto está ubicado En el Istmo De Tehuantepec Y estos pueblos Oques Básicamente Estaríamos ubicándolos En dos poblaciones Importantes Dos municipios Que es San Miguel Chimalapa Y Santa María Chimalapa Bien Pues vamos entonces A continuar Con la parte musical Y vamos a entrar Precisamente A San Miguel Al personaje Al santo Patrón San Miguel Patrón San Miguel Escucharemos Una cápsula Que nos explica Un poco El manejo religioso Pues en la iglesia De San Miguel Chimalapa Y después Escucharemos Precisamente Patrón San Miguel Otro de los corridos Grabados Por nuestra invitada Marina Alonso Allá en San Miguel Chimalapa En Oaxaca Comenta el investigador Miguel Lisbona Guillén Que los santos patrones Para el pueblo Soque de Oaxaca Son conocidos como El viejo O el jefe Camazán O jatán gomi Están vestidos como Yoki O mestizos Avesindados Es decir Con amplias guayaberas Sombreros Paliacates Y abundantes corbatas Colgadas del cuello Así como algún Reloj de pulsera Estas imágenes También suelen llevar Colgado de su pecho Billetes de 50 Y 100 pesos O sea que estamos Frente a unos santos Humanizados Pero no asimilados Precisamente Como indígenas El curato Es el lugar de reunión De los miembros De la junta de San Miguel Donde fuman Beben Y escupen En el suelo Porque si no obedecemos Los ídolos Se enojan Y nos hacen soñar Son ellos Los que nos mandan Que tomemos Y hagamos esas cosas En la iglesia Patrón San Miguel Es un corrido Que narra El origen mítico De San Miguel Chimalapa Cuando el santo Parte de Copainalá Chiapas Para asentarse En los Chimalapas Este corrido Representa en el relato musical La protección divina Y legitimidad De la defensa cotidiana De la selva Chima El corazón Del Istmo De Tehuantepec Oaxaca La interpretación Es de Eliseo Miguel Y fue grabado Por la investigadora Marina Alonso Bolaños En San Miguel En el año de 1999 Lo nuestro En tu frecuencia Patrón San Miguel Me dijo un anciano Que fuiste traído De Copainalá Cuentan tus milagros Platican tu historia Quizás mucho más Patrón San Miguel Ay mi patrón Ven animar a tu pueblo Ven animar nuestra lucha Para buscar el paz Y la libertad Patrón San Miguel Patrón San Miguel Yo veo en tu espada Un símbolo claro Que nos invita a luchar Por un trato justo Por un pueblo nuevo Y vida mejor Patrón San Miguel Patrón San Miguel Ay mi patrón Solo si abrimos los ojos Solo juntando las manos Todos podemos sembrar Nuestra tierra Nuestra tierra comunal Ya basta ya Ya basta de engaño No más mentira Basta de opresión Háganos Háganos fuerte Háganos fuerte Al salir del templo Cantando una voz Patrón San Miguel Patrón San Miguel Ay mi patrón Ven a reunir a tu pueblo Ven animar Y la libertad Y la libertad A través de la música Desde el punto de vista musical ¿Qué géneros Que aparte del corrido Que hemos escuchado ¿Qué otros géneros musicales Has encontrado En la región de los Chimalapas? Marina Sí Bueno Gran parte del universo musical En la zona Sí son los corridos Y los zones sismeños Yo grabé en esta ocasión Corridos Un par de piezas Y canciones Pero hay muchas cosas más Por supuesto La música Como en todos los pueblos Indígenas de México Es muy diversa Aunque también Va transformando Se va cambiando De contextos Que le dan sentido Pues a esa música Que es Al final de cuentas Lo interesante Y bueno En el caso De los corridos Que se incluyen aquí Es importante señalar Que quizá Rompen con la idea De la que tenemos Normalmente Sobre lo que es un corrido Porque tenemos la idea Del corrido revolucionario O anterior Que tiene una estructura Particular Etcétera En términos de métrica De rítmica Etcétera Y estos pues de pronto Hacen otras cosas Musicalmente Y líricamente hablando Esto es importante Porque nos habla Del corrido Como género musical Que es multiforme Y bueno Ya lo han señalado Muchos No musicólogos Bueno No hay una Forma específica De corrido Porque puede asumir Todas las formas Musicales Y poéticas También Aquí lo que importa Es la narrativa Que es lo que está diciendo Y sí También formas musicales Que responden A características Muy particulares De las zonas Donde están expresados Entonces bueno Aquí el interés De la gente Por componer Corridos Pues es justamente Por hacer saber Qué es lo que le sucedió En un caso familiar En una situación política En una situación social Que quede una huella Para la historia Porque esa huella Conforma también Identidad Y una identidad musical Pero bueno En efecto No es el único Género Que hay en la zona Como en la mayoría De las sociedades Hay una clara división Entre una música Que es más ligada A una cuestión ceremonial Ritual Como por Fases Rituales En este caso Hay música de flauta Y tambor Como en la mayoría De los pueblos indígenas Y en toda Merindia Que es como el conjunto musical Que caracteriza A Merindia Aunque los instrumentos Que tienen allí Son de Nacajuca Tabasco Entonces bueno Eso nos habla también De un intercambio Comercial y cultural Interesante Y Tenemos también Marimbas Que han estado ya En desuso En el caso Del pito y tambor Bueno Se tocan alabanzas Y algunos son De carácter ceremonial Y las marimbas También pueden tocar Alabanzas Y este tipo de música Pero también pueden tocar Música de alegrías Por ejemplo Como le llaman En algunas zonas Esas marimbas Curiosamente Estos oques De Oaxaca Que no tienen Contacto Con los oques De Chiapas Si van a Chiapas Pero a la zona Tzotzil En Venustiano Carranza A comprar marimbas Pues bueno Eso es También nos habla Pues de De estos contactos Que no vemos Que no Que no conocemos Y hay bandas De viento Muchas bandas De viento Que a veces Pues es difícil Poder contactarlas O poder grabarlas Que además Son unas bandas Muy grandes De 20 o más Integrantes Pues los músicos Son campesinos Pero son migrantes También Son comerciantes Y bueno Pues en un lugar Tan pobre Como la mayoría De nuestras zonas Rurales Todo el país Pues no están allí Y como tienen que vivir De algo Y no siempre Se puede vivir De la música Pues entonces Es difícil Se juntan Cuando hay un Padrino De una boda O algo Que pueda pagarles Entonces se juntan Y hay posibilidades De escucharlos A veces ellos Tienen sus grupos Chiquitos Que tocan Música grupera Por ejemplo Que también es Pegadora Y la gente dice Que son muy tropicaleros En San Miguel Chimalapas Porque les gustan mucho Las cumbias Las salsas Todos estos géneros Para los bailes Por supuesto Siempre Están presentes Marina Esto de la música Tradicional Lo cultivan solamente Los viejos O todas las generaciones Están involucradas Ya no en la salsa Ni en la cumbia Ni en lo tropical Sino en los corridos En los zones Sismeños Si Digamos que En el caso Particularmente De corridos Y zones Sismeños Si hay una participación De los jóvenes Esto es importante Las grabaciones Que hemos escuchado Son con una voz Joven Si es muy joven Tenía veintitantos años En ese entonces Y hay un interés Pues por hablar De sus cosas De su música Etcétera Hay que decir Que esto Que estamos escuchando Forma parte De un disco Que acompaña un libro El libro se llama Los Oques de Oaxaca Un viaje por los Chimalapas Los coordinadores De esta obra Son Leopoldo Trejo Barrientos Y Marina Alonso Bolaños Nuestra invitada de hoy Es un material editorial Del Instituto Nacional De Antropología E Historia Y bueno Reúne una serie De ensayos A cual más de interesantes Sobre los oques Y parte de ello Bueno Es este trabajo De investigación Que toca la parte musical Con las grabaciones Hechas por Marina Alonso Los Chimalapas Además pues como estamos viendo Va reuniendo A muchas regiones Del país Estamos hablando De esta zona En Oaxaca Pero es muy cerca De la frontera Bueno está La frontera con Chiapas Está Tabasco Veracruz Tampoco demasiado lejos Es una zona Culturalmente Muy rica Y Hay una parte En el libro En un artículo tuyo Marina Que me gustaría mencionar Donde cuentas Como durante tu trayecto En transporte público De Juchitán Hacia San Miguel Chimalapa Conversabas Con otras mujeres Mujeres apotecas Que estaban esperando El transporte Y en fin Como esto va También siendo parte De tu trabajo De investigación A mí me gustaría Que nos contaras eso Cómo trabajas Porque no estamos viendo A través de ese relato A una etnóloga Que llega Aislada Digamos Del entorno Sino que te involucras Platicas Conversas Convives Y a través de eso Comunicas Te comunicas Y vas aprendiendo Y bueno Tenemos ahora La oportunidad Nosotros De compartirlo Con los oyentes Desde Radio Ina A través de la internet Claro Sí pues Como decía El periodista Richard Kapuscinski Siempre que hace Uno un viaje Hay un enigma Y ese enigma No nada más Es por el tema Mismo Que uno va a indagar Sino por Con quienes nos vamos A encontrar en el trayecto Con quienes vamos A poder hablar Cómo vamos a llegar Cómo nos vamos A dar a conocer Y por supuesto En el viaje De incursión antropológica Uno hace eso Entonces desde que sale Uno de su casa Uno ya está Haciendo antropología Porque es prácticamente No es Es una manera De vivir Es una manera De ejercer Nuestra profesión Entonces sale uno Y pues bueno Tiene uno que tener Contacto Desde que llega Uno a la estación Y pues tomar El transporte público Que va a las localidades Y ahí empezar A platicar Llega uno Con mucha hambre A veces Y entonces yo Compro fruto O cosas Y le ofrezco A toda la gente Que está a mi alrededor Y eso posibilita Pues que haya Como una cercanía Que les dé confianza Pues que uno vaya A preguntar cosas Porque uno va A preguntar Y a platicar Y pues a veces Sí puede suscitar Ciertos temores ¿Dónde vienes? Y creo que Ahí el punto es Pues uno está Haciendo investigación Pero también Uno es Un ser humano Y uno vive Bajo las mismas Condiciones que ellos Y pues Esto gusta mucho Y permite Que se abran Las puertas Entonces claro Al llegar a Digamos En el caso De los Chimalapos Pues bueno Hay que hacer Cambio de transportes Etcétera Supongo que ahora Está un poco Más comunicado Pero en ese entonces Que yo iba Pues si no era Tan fácil Y eso Posibilitaba Que la gente Me contactara Con los músicos Etcétera Para poderlos Entrevistar Después Y poder establecer Una relación Con ellos Bueno pues Vamos a continuar Entonces Con la parte musical Y vamos a Presentar ahora Precisamente Una Información Que nos situará Geográficamente En el Istmo De Tehuantepec Y después Escucharemos La migueleña Un son del que Hay cosas muy Interesantes que decir Y escucharemos También La lengua SOC Adelante Lo nuestro En tu frecuencia El Istmo De Tehuantepec Es una región Sumamente heterogénea La investigadora Marina Alonso Nos comenta Que está delimitada Por lo que fuera El departamento De Tehuantepec Y en ella Han cohabitado Cinco diferentes Grupos étnicos Zapotecos Chontales Soques Mijes Y Guaves Antes de la llegada De los colonizadores Los zapotecos Del Valle de Oaxaca Extendieron su dominio Hasta el Istmo Tehuantepec Gran parte del cual Estaba poblado Por los soques Actualmente Los municipios Soques De San Miguel Chimalapa Y Santa María Chimalapa Con más de 13 mil Habitantes Pertenecen al distrito Zapoteco De Juchitán De Zaragoza La selva De los Chimalapas Extendida Sobre 549 mil Hectarias Tiene una historia Semejante A la de la selva Lacandona Por la explotación De recursos forestales Para la venta De maderas preciosas Expansión De la frontera Agrícola Y apertura De la ganadería Extensiva En este lugar De problemáticas regionales Existe un discurso musical Que posee un sentido social Que expresa identidad Que despliega emociones Y que configura La memoria colectiva Lo nuestro En tu frecuencia Escuchen la migueleña Auténtico son del Istmo Donde cantan los corazones Linda migueleña Dueña de mi vida Escuchen la migueleña Auténtico son del Istmo Donde cantan los corazones Linda migueleña Dueña de mi vida San Miguel Chimalapes Mi tierra Donde nacen Las mujeres bellas Y por eso Yo siempre te canto Linda migueleña Dueña de mi vida Radio INA Miguel Chimalapes Mi tierra Donde nacen Las mujeres bellas Y por eso Yo siempre te canto Linda migueleña Dueña de mi vida Si es que si Preciosa mujer En mis brazos Yo siempre te arrullaré Y en el alma Te llevo prendida Linda migueleña Dueña de mi vida Son muy lindas Las migueleña Orgullo de esta región Aquí se acaban cantando Los versos nacidos De mi corazón Aquí se acaban cantando Los versos nacidos De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón ¡Suscríbete! Radio Ina Escuchamos de nuevo a Eliseo Miguel cantando las dos versiones de la migueleña, una en soque y otra en español. Bueno, al revés, una en español y otra en soque. ¿Es igual el soque de Oaxaca que el de Chiapas? ¿O se parecen? ¿Son iguales? ¿Tienen variantes? ¿Cómo está esto de la lengua soque, Marina Alonso? Sí, bueno, esta pertenece a la familia Mije Soque Popoluca. Digamos que se conformaba como una sola lengua hace varios miles de años y, bueno, tiene una diversificación. En el caso del soque de Chiapas y el soque de Oaxaca, sí son lenguas inteligibles entre sí. Es interesante porque no ha habido mucha conciencia al respecto con los pobladores de estas dos grandes regiones. Hace unos años, en una radiodifusora indigenista, llevaba yo una copia de esta pieza de la migueleña, una grabada por Elina, que más adelante espero que podamos platicar sobre ella. Y se las ponía, y ellos me decían, ah, pero esa pieza se las ponía yo a unos productores radiofónicos bilingües en soque, con la variante de Chiapas, que hay muchas subvariantes también, ¿no?, en Chiapas. Y me decían, bueno, pues nosotros la programábamos en nuestra radio como música zapoteca, ¿no?, porque pues tiene el ritmo de un son ismeño. Y yo decía, pero está en soque, ¿a poco no la entienden? A ver, pues la vamos a escuchar con detenimiento, y al escucharla se dieron cuenta que sí la entendían, ¿no? Entonces, eso es interesante porque habla de que en unas zonas tan alejadas, hablando de los Chimalapas y de Copa Inalá, en este caso, por cierto, de donde vino el santo San Miguel, pues pudieran comprenderse las lenguas, ¿no? Entonces, claro, hay variantes, pero sí hay una forma, sí es posible entenderse. Y bueno, ellos además, su autodesignación sí es distinta, ¿no? O sea, ellos se reconocen, además de soques, la designación que conocemos, como angpong en soque Chimalapas, y son odepot en el caso de los soques de Chiapas. Y, por ejemplo, ¿hay diferencia incluso entre los habitantes de Santa María y los habitantes de San Miguel? Casi, ¿no? No, ahí sería más este… Es más cercana que en el caso de los chapanecos. Que en el caso de los chapanecos. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de la migueleña. La escuchamos en dos versiones, en soque y en español. Vamos a escuchar otra sanmigueleña. Y como dices, está muy identificado con la música zapoteca, con la música del ismo. Forma parte del repertorio tradicional de las bandas de vientos de tradición zapoteca. ¿Qué pasa con esta pieza y esa presencia soque, pues, en medio de la cultura zapoteca? Sí, esta pieza fue compuesta por un juchiteco, por Víctor Aquino, y un soque la tradujo a su idioma, que fue Cirilo Toledo. Con ella, con esta traducción, pues, se dio a conocer. Y en los años 70, inicios de los años 70, que estuvo el antropólogo Arturo Barman grabando en la Casa de la Cultura de Juchitán, que era así como el bastión de la cultura en la región. Convocó a muchos grupos de pueblos indígenas de esta zona y grabó a José Cruz Casanova, originario de San Miguel Chimalapa, interpretando el son de la migueleña. Este son, efectivamente, compuesta por un juchiteco, tiene un ritmo de vals, que es característico del son ismeño. De tres cuartos, sí. Pero, pues, tiene la particularidad que está cantada en soque y en español, pero hablando de una mujer sanmigueleña. Entonces, es interesantísimo cómo, a partir de la grabación que hace Arturo Barman, esta pieza tuvo un impacto mayor del que ya tenía en la región. Esta es una historia muy bonita, porque nos compete como institución. Es una historia del Instituto de Lina, porque Arturo Barman estaba grabando en la zona para el Museo Nacional de Antropología. Se había recién inaugurado el Museo en Chapultepec unos años antes y estaban haciendo registros para la nueva serie de discos que fue testimonio musical de México, del cual, pues, a la fecha siguen produciéndose fonogramas. Y se iba a editar un disco de música del ismo, en el cual, por supuesto, estaba el son de la migueleña, como un ejemplo de la música soque. Entonces, esta pieza queda, cuando regresa José Cruz Casanova a San Miguel, queda esta pieza como un elemento identitario que se dio a conocer, más allá… Como un símbolo ya. Un símbolo, más allá de las fronteras de la región. Y se convirtió en el son soque, por excelencia, el son soque chima, por excelencia. Y se toca en todas las fiestas, tiene que tocarse, dicen los músicos, que buscan el momento del clímax en la fiesta para interpretarlo, ¿no? Ya sea con trovadores, pues, que es la gran tradición en la zona, o con bandas de viento, ¿no? La subversión instrumental. Y la gente baila y la gente se identifica con esta pieza, ¿no? Que es interesante esto que nos cuentas y que emocionante, porque finalmente este gran tesoro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son estos registros y esta colección de fonogramas que se sigue haciendo, como dices, que se pueden conseguir materiales de hace tiempo y que es realmente un tesoro, impacta también en las propias comunidades y forma, pues, una relación de ida y vuelta que es muy importante que la destaques. Creo que sería muy bueno escuchar esta versión de Arturo Barman Simarina. Sí, porque justo cuando Leopoldo Trejo me invitó a coordinar este libro, en el cual incluimos el disco, pensamos, bueno, por un lado, siempre hacemos etnografías sordas, entonces sería interesantísimo que incluyéramos un fonograma, ¿no? Porque la música habla también por sí misma. Y no como resultado de una cultura, sino como parte de ella, como parte de la complejidad de un grupo humano. Y dijimos, pues, vamos a meter el son de la migueleña grabado por Arturo Barman también, ¿no? Para que la gente tenga un referente de una grabación de los 70 y, pues, poder comparar con versiones actuales interpretadas por jóvenes. ¿Hay alguna grabación de música soque antes de la de Barman? No, no hay ningún... Que es históricamente la pionera. Sí, la pionera de la zona. Y después este disco con grabaciones mías. Tus grabaciones de los años 90. Sí. Bueno, pues, repito el título del libro. Se llama Los Soques de Oaxaca. Un viaje por los Chimalapas. Leopoldo Trejo Barrientos y Marina Alonso Bolaños, los coordinadores. Publicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El libro se acompaña con este material discográfico que estamos ahora presentando a ustedes. Y, bueno, vamos a escuchar entonces el son de la migueleña en la versión que grabó Arturo Barman en los años 70. En el 72. En 1972. Adelante. Escuchen la migueleña, auténticos son del ismo, que cantan los corazones lindas migueleña cuando son de amores. No digas que no, preciosa mujer, en mis brazos siempre te arrullaré. Y en el alma te llevo prendida, linda migueleña, dueña de mi vida. San Miguel Chimalapa es mi tierra, donde nacen las flores más bellas. ¿Dónde cantan los corazones lindas migueleña cuando son de amores? ¿Dónde cantan los corazones lindas migueleña cuando son de amores? Radio INA. Son muy lindas las migueleñas, orgullo de esta región. Y por eso yo siempre te canto, linda migueleña, dueña de mi llanto. Y por eso yo siempre te canto, linda migueleña, dueña de mi llanto. No digas que no, preciosa mujer. En mis brazos siempre te arrullaré. Y en el alma te llevo prendida, linda migueleña, dueña de mi vida. Y en el alma te llevo prendida, linda migueleña, dueña de mi vida. Son muy lindas las migueleña, orgullo de esta región. Aquí se acaban cantando los versos nacidos de mi corazón. Aquí se acaban cantando los versos nacidos de mi corazón. Tuvimos un cambio. Con tantas migueleñas. Con tantas migueleñas. Tenemos que hacer una aclaración. Esta grabación que acabamos de escuchar forma parte del trabajo de Marina Alonso. Es una grabación que se hizo con la voz y la guitarra de Eliseo Miguel en los años 90. Las dos anteriores que habíamos escuchado a capela era la voz de Bernabé Sánchez, las que fueron en soque y en español. Y la grabación de Arturo Barman, que es el track número 13 del disco. No sé si podríamos escuchar un fragmento para tener el punto de comparación, pues en esta pieza tradicional, que como nos decía Marina Alonso, se ha vuelto pues todo un símbolo en San Miguel Chimalapa. Música Me senta famosa, yo monedas, vim, coño, mi Om no me queja, om no me queja Si pidenco me senta fam Si pidenco dejo, me senta famosa, yo monedas, vim, coño, mi Sang Miguel, si malapada en Cuncuy Donde popar, mo, so, coño Si pidenco dejo, me senta famosa, yo monedas, vim, coño, mi Om no me queja, om no me queja, om no me queja Si pidenco me senta fam Si pidenco dejo, me senta famosa, yo monedas, vim, coño, mi Astaga, ga 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 montaña Pa tempa ga mi queleña Como tú mang nám chú khe, como tú mang nám chú khe, como mang nám chú khe Más chú khe, como tú mang nám chú khe, tú mang nám chú khe Más chú khe, tú mang náros sítián Astanteamente útraация, tú hacíre mene Más chú khe mído, tú mái ású, sítián postánqu fát, tú máis te Mencionabas Marina como en aras de la modernización Las bandas tradicionales empiezan a tropicalizarse A tocar cumbias quebraditas y otros ritmos que dices ¿Cómo suena eso? Pero digamos para esta música que estamos escuchando No sé si la palabra conservación sea la correcta ¿Qué impacto han tenido las grabaciones que se han hecho de esta música auténtica? Para la región musicalmente hablando Bueno, sí Las grabaciones han sido fundamentales en esta región y en otras Me refiero particularmente a la de Barman Que fue la que tuvo mayor difusión en su momento Porque hay un gusto particular en todos los pueblos indígenas en México Comprobadísimo por difundir su música más allá de sus espacios locales Si bien, como decíamos hace rato, pues hay músicas particulares para fases rituales En fin Pero hay otras músicas que despliegan otro tipo de emociones entre la audiencia Porque la música es un fenómeno colectivo Que va más allá del mismo compositor y del mismo intérprete En su caso, el escucha, responde ante esto Y también va guiando los intereses y lo que el músico puede hacer y componer, etc. Entonces justamente ha habido en muchos lugares en México Una, pues no sé si el término correcto sea apropiación Pero digamos sí un uso de estas tecnologías para editar discos y promoverse Entonces a veces hacen sus grabaciones locales Como hacían algunos de los músicos tropicaleros en San Miguel Con ediciones caseras para poderlas distribuir entre los pueblos aledaños Y que los contrataran como músicos En el caso de Chiapas sucede lo mismo Y en el caso de Michoacán y en el caso de Veracruz Y en todas las zonas que son muy prolíficas musicalmente hablando La gente tiene sus ediciones locales A veces con unas grabaciones estupendas que hacen en estudios Y ellos mismos las distribuyen Con eso los contratan Y es interesantísimo ver aquí Como uno de los grandes proyectos Pues de las instituciones de preservación, de investigación De divulgación de la música Cómo ha habido un impacto en esto Entonces se llaman En Chiapas por ejemplo les han llamado fonogramas comunitarios Son fonogramas pero son comunitarios Porque responden a ciertos intereses locales Y tienen un repertorio elegido por ellos Es decir no elegido desde el académico que va a investigar Si no es un repertorio que ellos eligen Digamos es como una decisión Sobre el uso del patrimonio local Que eso es fundamental Para la recreación Para la pervivencia de las músicas Yo por ejemplo he hablado muchas veces Sobre que existe un fenómeno De norteñización De la música en México Quizás es un eufemismo De los procesos que pasan Con respecto al uso de piezas Que se escuchan en los medios masivos Pero hay un gusto Por usar instrumentos de la música norteña Por estos ritmos Pues sí porque se ha convertido También en un país migrante Y esta región Soquechima No está ausente de estos procesos Entonces gusta No sé es música que gusta Que impacta Y que más allá pues de cuestionarse Sobre su autenticidad Pues porque es difícil Plantear esto ¿Qué es lo auténtico Y qué no es lo auténtico Como forman parte pues De la complejidad de la cultura Todas esas expresiones nuevas Y lo interesante es ver Qué es lo que le interesa a la gente Difundir Y cómo en una sociedad En este caso Marginada Pobre Etcétera Pues se apropian De los elementos Para De la modernidad ¿No? Para pues Reproducir su cultura ¿No? Eso es muy interesante Y en el libro Hay ejemplos Realmente fascinantes Y muy emocionantes De relatos Que tienen que ver Con cosas Que nos han pasado A todos Que hemos vivido Todos Desde los cambios Que nos tocaron vivir En el siglo XX Por ejemplo Algún relato Grabado en campo Sobre la llegada Del hombre a la luna Interpretado Desde la cosmovisión Soque Que es realmente fascinante Y creo que esto Que dices de la música Es muy importante Y por ahí Bueno Te cito Con una frase Que me gustó mucho Del libro Donde dices Que la música Marca las fronteras Entre lo propio Y lo ajeno Finalmente también Nos da identidad Desde donde estamos Por nuestra edad Por nuestra condición Social Por nuestra ubicación Geográfica En fin Y eso Pues es enormemente rico Conocer esto Que nos propones A través De estas grabaciones Porque bueno También nos da Una visión De unos mexicanos Que están en esta En esta región De los Chimalapas Y que ven el mundo Pues desde esta perspectiva Claro Y esto es muy importante Porque se trata Siempre de Músicas Mestizas En el sentido En el que han estado En contacto Con otras músicas Toda la historia Claro O sea digamos Que la Yo digo Que la música Es uno de los rasgos En los que se funda La especificidad De la humanidad Entonces Necesariamente Ha estado en contacto Con otras Cosmovisiones Otras músicas Y ha habido Una serie de préstamos Todo el tiempo Todo el tiempo Como ven Hay muchas cosas En las que Podríamos seguir hablando Pero estamos Con poco tiempo No sé Si podríamos Escuchar El corrido De Santa Juana De Arco Que es Otro de los De los Materiales Que forman Parte de este Fonograma Que tiene que ser Juana de Arco En la región De los Chimalapas Allá por la ventosa Pues escuchemos Esta historia Que nos lo Nos lo relatará Y también nos abre Una interesantísima Parte De la De la visión De los oques De la región De los Chimalapas El corrido De Santa Juana De Arco Es también Interpretado Por Eliseo Miguel Estamos listos Adelante Año de 1900 Muy presente Tengo yo El sábado 3 de marzo Una virgen Apareció Como a las once Del día La noticia Se extendió Como virtud Y fortuna Un obrero Lo encontró Se lo trajeron Al pueblo El cura Lo bendició Santa Juanita De Arco El nombre Que le quedó Toda la gente Del pueblo Admirada Se quedó Al ver Del ofrecimiento A Diosito Que nos dio Mobono Sánchez Se llama El señor Que lo encontró Padrecito Es una diosa Vamos Y bien La verá Una virgen Muy hermosa En la carretera Está Una virgen Muy hermosa Que en la carretera Estaba En San Miguel Chimalapa Donde el sol Temprano sale Ya tenemos Carretera También El agua potable La luz Eléctrica Ilumina Alrededor De las calles Vieran Que bonito Cuando las Muchachas Salen Lo nuestro En tu frecuencia La mayor parte De los oques Chimas Ejercen Un catolicismo Tradicional Que conjuga Aspectos De la religión Católica Con las creencias Locales Cuentan Que durante Algunas noches Se escucha A lo lejos El son De las marimbas Dice un músico De la región Se trata De los bailes Que hacen Los difuntos En los cerros Y cuevas Que circundan San Miguel Chimalapa Esta creencia Es común En todos Los pueblos Mesoamericanos Pues se considera Que no existe Una separación Entre el mundo De los seres Humanos Y el mundo De los muertos De los ancestros Y todas las entidades Extrahumanas De igual forma Existe una fuerte Relación Con los santos Católicos Por ejemplo La aparición De Santa Juana De Arco En San Miguel Chimalapa O la llegada De San Miguel Desde Copainalá En esta relación Los músicos Y los oficiantes Del sistema De cargos Y mayordomías Tienen un papel Importante Por ejemplo Algunos músicos Encienden velas En el altar De la iglesia Y en sus casas Para pedir el talento Y la habilidad musical Para otros migueleños El nacimiento De un niño En domingo Determinará Su gusto Por la música Hay algunos Que piden A los santos Y hacen promesas De encenderles Velas Cada sábado Y domingo Y ponen un plazo De determinado Número de años Piden que sus hijos Lleguen a ser buenos Músicos Como Bulfrano López Quien pedía A los santos Que lo apoyaran Con algo de sabiduría En la música Y no había otro Como él Cumplió su deseo Y preparó muy bien A su grupo De marimba Cada primer día Del mes Les tocaba Las mañanitas A los santos Lo nuestro En tu frecuencia Esta es nuestra Primera emisión De lo nuestro Obviamente Se queda mucho En el tintero Mucho en los papeles Mucho que decir Agradecemos a Marina Alonso Su presencia Ante estos micrófonos Y ante esta cámara Además Porque estamos En vivo En el espacio Cibernético Y ya sabemos Algo más De los oques Y de los chimalapas Y de los indios Dentro de los indios Y una serie de cosas Que ignorábamos Y agradecemos también El trabajo De Marina Alonso El entusiasmo Y bueno Así como el de Marina El de muchos otros Investigadores Del Instituto Nacional De Antropología De Historia Que esperemos Pronto tengamos En estos mismos micrófonos Para que puedan compartir Con nuestros oyentes Precisamente eso Lo que saben Y también todo el proceso Que los llevó a ello Y pues se vaya haciendo Un camino de ida y vuelta Marina Muchísimas gracias No sé si quieras Agregar algo Sobre este trabajo Para redondear Llegar al final Del programa Más bien agradecer también Estoy Es un gran honor Ser la primera participante En nuestra frecuencia Bueno pues Repetimos el título del libro Este que digamos Nos ha guiado En cuanto a que es El disco de este libro El que hemos estado Presentando a ustedes Dentro de otros trabajos De Marina Alonso Este reúne La pluma De diferentes investigadores Ay si es cierto Tenemos imagen Que no podemos Mostrar a ustedes Sumir Este libro Que se llama Los Oques Ahora yo soy la que no lo veo Los Oques de Oaxaca Un viaje por los Chimalapas Es coordinación De Leopoldo Trejo Y Marina Alonso Bolaños Editado por Elina Editado por Elina Reúne textos De diversos investigadores Y lleva también Este disco Que hoy hemos estado escuchando Este libro es Un producto Del Proyecto Nacional De Etnografía También desarrollado En el Instituto Bueno pues con esto Nos despedimos Muchas gracias Gracias Hasta luego Gracias El Instituto Nacional De Antropología E Historia Descubre Lo nuestro En tu frecuencia La música tradicional Patrimonio Intangible De México Encuentra un lugar Para habitar En Radioina Punto Blogspot Punto com Lo nuestro La conducción De este programa Fue de Yuridia Contreras Y Juan Stag También participan Las voces De Eduardo Ramírez Pablo María Sandoval Y Mónica Escobedo Participaron En la producción Gabriela Marentes Eva Nevaldo Morales Lauro Gaspar Gerardo Noriega Georgina Pozas Y Bernardo Serrano Esta fue una producción De la dirección De medios Del INA En colaboración Con la fonoteca De la Coordinación Nacional de Difusión La transmisión Ha sido posible Gracias al apoyo De la dirección De informática A cargo Del licenciado Juan Carlos Cerrejón Pues está Con nosotros Ahora sí Que para dar La bienvenida A este espacio Julio Castrejón Director De medios De comunicación Del Instituto Nacional De Antropología E Historia Con este nuevo Proyecto De la propia Dirección Julio Bueno Es un proyecto Un logro Un esfuerzo Del Instituto Del Instituto Nacional De Antropología E Historia Es un esfuerzo Coordinado Agradezco Mucho La participación De mucha gente Por supuesto Yuridia Juan Esta Marina Que abrió Inauguró Este espacio De un modo Muy correcto Muy lindo Hablando De nuestras culturas Oques Y bueno La idea Es Parte del Director General Del Instituto Alfonso de María Pues crear Espacios Es crear Un Canales De difusión De divulgación Del patrimonio Cultural De nuestros Investigadores Lo que hacemos En todas las áreas Que conforman Este gran Instituto Muy grande Muy complejo Y bueno Con una gran Vastedad de conocimientos También quiero agradecer Aquí a Juan Carlos Cerrejón Director de informática Que nos ha apoyado Mucho Y nos va a seguir Apoyando No tiene de otra En este programa Que estamos Emprendiendo Todos juntos Porque bueno Hacer una transmisión En vivo En internet Es complejo Entonces bueno Vamos a tratar De mejorar De habilitar Más Más equipos Más Más Apoyos Para que tengamos Cada vez Un programa Más profesional Este es muy profesional La verdad La producción Una felicitación Al equipo De Gaby Marentes A todos los muchachos Que están aquí Enfrente de nosotros En la cabina No sé Yo he sido Un radioescucha Cultural Toda mi vida Yo recuerdo Radioeducación Hoy generación Radioeducación Y de repente Me sentí Transladado A radioeducación En esos años Donde el conocimiento Y la discusión De temas culturales Pues era Cosa Ordinaria Pues Y era una oasis Dentro de toda La radio comercial Y yo creo Que aquí Tenemos En esta oportunidad Que nos ofrece La internet Pues lograr Una Una Oferta Cultural Por este Medio de comunicación Que ya es la internet ¿No? Y bueno Y un agradecimiento A todos los chicos Jóvenes Y Y no tan jóvenes Que han integrado Esta subdirección De radio ¿No? Entonces bueno Pues me siento muy contento Felicitaciones Ojalá podamos hacerlo Más Más seguido Y bueno Pues también agradezco A los que nos están escuchando Hay muchos compañeros De la prensa nacional Les informamos Que el día de hoy Teníamos esta inauguración De De este espacio radiofónico Seguramente Nos están escuchando O viendo Y bueno Pues ojalá Puedan También ayudarnos A difundir A través de sus páginas De su trabajo cotidiano En la prensa Pues todo lo que hacemos Procuraremos Tener una programación Pues igual de agradable Igual de inteligente Queremos apostarle Al conocimiento Y apostarle Sobre todo A la calidad radiofónica Que tenemos Y lo digo Con mucho gusto Y orgullo Muy bien trabajada Desde hace muchos años Aquí en estos micrófonos Y bueno Pues eso es todo Lo que yo quería decir Y bueno Adelante Y felicidades Felicidades Gracias a ustedes Gracias Gracias La radio La radio es un elemento Que nos transporta A nuestra memoria Radio INA Una ventana Una ventana Entre la historia La antropología Nuestra magia Y tu frecuencia Tu frecuencia Desde hace 20 años Nos hemos dedicado A difundir Un testimonio sonoro De los elementos Que nos conforman Como mexicanos Así como De la oferta De actividades Culturales Y académicas Que realizan Las diferentes Entidades del INA En la República Mexicana Con un aproximado De 800 producciones Por año Y un acervo digital En constante aumento Radio INA Es un garantizado Proveedor de contenido Con calidad Y ahora que te lo hemos dicho ¿Por qué no lo escuchas? El INA Es consecuente Con el compromiso De manteneros A vosotros Estimados caballeros Y gentiles damas Informados En todo tiempo Y lugar Un cielo Que rota A ritmos diversos El universo En evolución Busca las estrellas Este 17 de abril En los sitios arqueológicos Que participan En la jornada astronómica Segunda noche De las estrellas Cambio, evolución Y revolución Consulta www.nochedestrellas.org.mx Viaja a la antigua Ciudad maya De Chichen Itza Recorre virtualmente La tumba de Pacal Entra al museo Del Soconusco Aprecia desde cualquier ángulo El templo de las inscripciones Escucha las historias De los museos Y zonas arqueológicas Recorre la ruta Cancún-Caribe Y otras más Que el INA Te propone visitar Los protagonistas Los protagonistas De terribles batallas Son inmortalizados En canciones Concierto El corrido En la revolución A cargo del grupo Santiago Jueves 18 de marzo A las 8 de la noche En el auditorio Del Museo Regional De Querétaro Costo por cooperación 60 pesos Descuentos a estudiantes Maestros Lo nuestro En tu frecuencia Bocina Inaudito Inagotable Últimas noticias De 1800 Últimas noticias De los 1800 Y mucho Mucho contenido más Ingresa a Radioina Punto Blogspot Punto com O escríbenos a Radioina Arroba Gmail Punto com Y viaja con nosotros